Muy buenas a todos, seguimos con más noticias en el canal y en este caso, además de repasar los mayores inéditos que algunos equipos portarán en el próximo Tour de Francia, os traigo una recopilación de novedades de equipos como el Jumbo, los nuevos Lidl Trek y DSM Firmenich o las dificultades de la Astana. Muchas gracias por el apoyo en la previa de los 22 equipos del Tour de Francia. Pronto se viene una nueva actualización del mercado ciclista y ya la próxima semana subiré otro vídeo con novedades del resto de equipos de los que no hablaré en este, como el Arkea, Arkea B&B Hotels en 2024, los numerosos cambios de la G2R y demás. Sin más, ¡vamos con el vídeo! Comenzamos con los mayots nuevos o especiales que distintos equipos portarán en el Tour de Francia y empezamos con el del Lidl Trek, el hasta hace unos días Trek Segafredo. Si bien hablaremos del nuevo proyecto más adelante, la equipación que llevará el equipo lo que hace de temporada es un gran cambio con respecto al anterior. Destaca sobremanera el llamativo diseño de rombos azules, rojos y amarillos, colores de Lidl en la espalda, mientras que por delante el mayot es mayormente azul, con gran presencia del logo de Lidl. Os dejo también el quizás cuestionable diseño elegido para los campeones nacionales del equipo que participarán en el Tour. Es Yelmose por Dinamarca, Kirsch por Luxemburgo y Queen Simmons por Estados Unidos, y la decoración que tendrá el coche del equipo, que sigue el diseño de rombos. Además, aunque ya tuvieran el mayot diseñado, hace unas semanas pidieron a la gente que hicieran sus sugerencias de cómo podría ser la nueva equipación. Aquí tenéis las de Juan P. López y Mads Pedersen. El equipo de Jonas Wengegor, último ganador del Tour, el Jumbo Visma, trae un mayot mayormente negro para que su amarillo no coincida con el del líder de la General. Está hecho en colaboración con Efteling, un parque temático de fantasía que trata de impulsarnos a soñar, a vivir y perseguir nuestros sueños, como el del niño que sueña con su ciclista. Por eso aparecen esos puntitos blancos, que son constelaciones que reflejan los objetivos del Jumbo o cualquier ciclista. Seguimos con el único equipo español presente en el próximo Tour, el Movistar, que estrenará un mayot que abandona el azul marino en favor del blanco, con algunos detalles en azul. Este diseño representa a los icebergs, en peligro por la emergencia climática actual y tiene un enfoque sostenible, ya que los mayots han sido fabricados con fibras de plástico reciclado. Además, se sacarán a subasta para recaudar fondos destinados a programas de protección de los océanos. El Bahrein Victorious también portará un mayot inédito, en este caso rindiendo homenaje a la rica historia perlela de Bahrein conocida como la Perla del Golfo y al Golfo Pérsico. Así, el naranja, rojo y negro ceden su espacio al blanco con toques dorados y verde azulado. Además, Babco Energies, una empresa de renovables y sostenible bahreiní, tendrá un espacio predominante en el mayot. Otro equipo que apostará por el patrimonio es el Astana, que ha decidido rendir homenaje a las riquezas naturales de Kazajistán, el país de origen de la escuadra, concretamente los minerales y las piedras preciosas. Es por ello que los toques dorados siguen un motivo similar al de las vetas de los minerales, y ambos colores, dorado y azul, hacen referencia al sol y al cielo. Además, el mayot celebra la asociación del Astana con dos líderes de la economía kazaja, Kaz Minerals y Freedom Broker, de los que hablaremos posteriormente. Y otro kit que dará prioridad a unos patrocinadores es el del Intermarché. El equipo belga quiere rendir homenaje a Gouverne Materieux, presente desde 2002 y que ha estado junto al equipo desde sus inicios como amateur. Así, Gouverne Materieux vuelve a la parte central del dorso junto a los patrocinadores principales y el mayot vuelve a apostar por los bloques de colores, amarillo en la parte superior, blanco en la central y azul oscuro en la inferior. En el caso del Bora, el mayot conmemora la décima participación del equipo alemán en el Tour de Francia, desde el año 2014. El diseño elimina el rojo y negro actuales de la camiseta e incluye los nombres de todos los ciclistas que han disputado el Tour con el equipo, con leyendas del mismo como Peter Sagan, Jan Barta o Leopold König. Y finalizamos los equipos World Tour con el DSM, y es que, con motivo de la fusión entre DSM y Firmenich, que comentaremos posteriormente, el equipo estrenará un nuevo mayot a partir del Tour de Francia bastante similar al anterior. El negro y la dolinas azules características se mantienen, añadiendose en piernas, pecho, espalda o guantes el logo en blanco con letras negras del grupo empresarial DSM-Firmenich, y juraría que es el único cambio. Entre los pro-teams tenemos al Israel Premier Tech y UNO-EX. El primero busca promocionar el turismo israelí con un diseño inspirado en el llamado Sendero Nacional de Israel. Este es una ruta con paradas en los destinos turísticos y exárticos del país, y es recorrido por peatones y ciclistas de norte a sur. En el mayot está marcado por tres franjas, el blanco del Monte Hermón, bajo ocupación militar israelí, el azul de la costa del país y el naranja del desierto del sur. Y terminamos con el UNO-EX, que en su debut en la ronda francesa intercambiará la importancia del amarillo y el rojo, otorgando el papel principal al segundo para así distinguirse del mayot de líder. Además, estrena un nuevo patrocinador, Rayma Mill, un supermercado que pertenece a Raytan, un patrocinador ya existente del equipo. Empezamos el recorrido por los equipos World Tour con el Jumbo Visma, del que tenemos una noticia muy importante, la retirada de la cadena de supermercados Jumbo como patrocinador principal una vez finalizada la temporada 2024. Tras surgir a finales de marzo el rumor del abandono de Jumbo de todos los patrocinios deportivos, incluyendo el equipo ciclista y el apoyo a Max Verstappen, la noticia se hizo oficial el 2 de junio. Jumbo se retirará del patrocinio de uno de los equipos más exitosos en la historia reciente al concluir la temporada 2024, aunque no tendría problema alguno en apartarse antes de tiempo si llegase un patrocinador para la próxima temporada. Entre las razones tenemos la limitación del interés comercial de Jumbo a Países Bajos y en menor medida Bélgica, donde ya no podrían alcanzar mayor reconocimiento, o la dirección tomada por el nuevo CEO de la compañía tras las sospechas de blanqueo dinero del anterior, Fritz Vanert. El nuevo CEO quiere volver a la esencia de Jumbo, un perfil en el que no habría hueco para los patrocinios deportivos. El manager Richard Blugge y otras figuras importantes del equipo han asegurado que no hay preocupación alguna por esta decisión del Jumbo, que eran conscientes del sentir de la cadena de supermercados y que llevan cierto tiempo buscando un nuevo patrocinador principal más grande y con clara perspectiva internacional, habiendo existido ya conversaciones serias con algunos interesados. Además, Visma, Cervelo y Skoda quieren dar un paso adelante en sus patrocinios. La confianza en el proyecto es plena, como indican las extensiones a largo plazo de ciclistas como Vingegor, Laporte o Vanert. Entre los varios candidatos al patrocinio del equipo hay uno interesante y polémico, Neom City, el proyecto de megaciudad futurista y sostenible de Arabia Saudí. Neom se presenta como el futuro del deporte y el país arábigo quiere convertirse en toda una potencia deportiva. Que esté utilizando deporte como lavado de imagen es otro tema, al igual que las violaciones de derechos humanos que comete el país y que en el caso de Neom se ejemplifican en el desplazamiento de la privada de su hábitat sin compensación adecuada y bajo amenaza de cárcel o pena de muerte si se oponen. Seguro que hay mejores patrocinadores. Hay que aclarar que Plugin no era consciente de ese interés del Neom en el momento en el que se desveló la información hace unos días, aunque reconoció que era posible que alguna agencia cuando contratado hubiese establecido contacto con los saudíes. Mientras tanto, el Jumbo es anunciado desde hace unos meses con Coinmerz, una compañía del mundo de las criptomonedas que paga parte de su patrocinio en Bitcoins, y BetCity.nl, una empresa de apuestas, cuyo logo destaca al levantar los brazos en el podio. Pero, lamentablemente para el equipo holandés, uno de sus patrocinadores, Gorillaz, dejó de pagar su cuota de patrocinio tras ser absorbido por parte de la competencia en su sector, la entrega rápida de pedidos y mensajería. El acuerdo llegaba hasta el final de 2024 y la cancelación de los pagos supondría una pérdida de 5 millones de euros en el presupuesto del equipo entre los dos próximos años. Seguimos con el Trek Segafredo, que a partir del Tour de Francia y el Girodone pasará a ser conocido como Lidl Trek. Con el contrato del copatrocinador del equipo los últimos 8 años, Segafredo, finalizando este año, la cadena de supermercados alemana vuelve al mundo del ciclismo tras su aventura con el Quickstep entre 2016 y 2021. En este caso, lo hará como socio titular y patrocinador principal del equipo con licencia estadounidense, al menos durante los próximos 5 años. La llegada de Lidl incrementará las ambiciones del equipo, y es que en la presentación aseguraron que el objetivo es convertirse en el mejor equipo del mundo. Para ello, en 2024 verá a luz un nuevo filial de categoría continental en el que desarrollar a los futuros talentos del equipo World Tour. Este filial tendrá su base en Bélgica, contará con 14 jóvenes ciclistas y estará dirigido por Markel Irizar, antiguo ciclista del equipo. Todavía mejor es el aumento del presupuesto para los próximos años, y es que, de acuerdo a Tutovici, el aporte de Lidl estaría cerca de los 20 millones de euros por temporada. Según Cycling News, Lidl Trek tan solo estaría por detrás de UAE, Jumbo e Ineos gracias a esta inyección monetaria. Esto permitirá mantener el núcleo del conjunto, crear el equipo de desarrollo y realizar ambiciosos fichajes como los de Tao Geoggenhardt, Mikel Landa o Patrick Conrad. Más información en el vídeo actualizando el mercado ciclista que subió hace unos días y que será renovado este fin de semana. Otro equipo que sufrirá un cambio a partir del Tour de Francia y el Giro d'Honne es el DSM, que pasará a ser conocido como Team DSM Firmenich, y estrenará el Mayotte que hemos comentado anteriormente para las próximas temporadas. Este cambio en el nombre del equipo se debe a la fusión que ocurrió en mayo entre dos entes empresariales, la Química DSM y la empresa de perfumería Firmenich. Si bien el acuerdo de patrocinio se extiende únicamente hasta el final del 2024, la intención del grupo empresarial es prorrogar el compromiso con el equipo por varios años más, y hacer el anuncio oficial en los próximos meses. Antes de continuar, si te está gustando el vídeo hasta el momento, like, comentario y suscripción siempre se agradecen. ¡Muchas gracias! Toca ahora hablar del Astana, y es que Alexander Vinokurov está en búsqueda urgente de un copatrocinador que ayuda al equipo económicamente y a mejorar su rendimiento, pues este año el Astana es claramente el peor conjunto World Tour. El propio Vinokurov reconoce que el equipo tiene complicaciones para disputar varias competiciones al mismo tiempo y que lleva desde 2020 buscando ese patrocinador tan necesario que les permite tener un presupuesto entre los 25 y 30 millones anuales, compartiendo el gasto financiero con el estado de Kazajistán. Si ese patrocinador llegase, Vinokurov traería a un nuevo líder al equipo, como lo fueron Contador Nibali y Antaño, y asegura que el Astana volvería a estar entre las primeras posiciones de los equipos World Tour. De momento, el Astana ha conseguido dos nuevos patrocinadores kazajos recientemente, Kaz Minerals y Freedom Broker. La primera es una empresa que se dedica a la minería, especialmente a cielo abierto, y la segunda, Freedom Broker, es un broker que permite a sus clientes operar en las bolsas de todo el mundo. No solventarán todos los problemas del Astana, pero algo es algo. Pero, si no tuviera ya suficientes problemas el Astana, la llegada de Mark Cavendish provocó el abandono de uno de los patrocinadores del equipo, Stikon, el que era proveedor de gafas hasta mediados de marzo. La marcha de Stikon se debe a que el británico trajo consigo a su patrocinador personal, Oakley, y progresivamente más y más ciclistas del equipo empezaron a optar por las gafas de esa compañía en vez de las de Stikon. Ante esto, Stikon rescindió su contrato con el Astana, mientras que Vinokurov aseguró que en ningún caso se violó el contrato y que la compañía de gafas recibió una compensación económica por los inconvenientes generados. Y terminamos el Astana con las ruedas que emplea el equipo y sus ciclistas. Desde hace años, Korima ha sido el proveedor de las mismas, pero desde el Tour de los Alpes se ha visto a numerosos ciclistas del equipo kazajo portando ruedas de la marca HET. Y es que el Astana está trabajando con dos proveedores de ruedas desde mediados de abril, pudiendo sustituir completamente HET a Korima según avanza el año. Veremos si en el Tour se completa ese cambio. La siguiente sección la dedicaremos a los cambios que se han producido o se están rumoreando en el staff de varios equipos y sus direcciones deportivas. Empezamos con una nueva incorporación al propio Astana, la de Marc Renshaw. El histórico lanzador de Cavendish y en parte responsable de muchas de sus victorias, se unió hace unos días al equipo kazajo como asesor del tren de lanzamiento y los sprints para el Tour de Francia. Pocos saben más de este mundillo que el propio Renshaw, que anunció que el objetivo es obtener varios triunfos de etapa en los sprints, aunque recordemos que con una sola victoria en el próximo Tour, Cavendish ya superaría el récord de 34 que actualmente comparte con Eddy Merckx. Uno que no estará en la salida en Bilbao será Alan Davis, director deportivo del Lotto Destiny. El antiguo sprinter australiano ha sido apartado del equipo para la ronda gala por mandar más que mensajes inapropiados a una mujer tras Le Boucle de la Magenne y en otras ocasiones. Os estaré dejando varias capturas del testimonio de la afectada, incluyendo una foto que le mandó Davis desnudo y de cintura para arriba. Además, no es la primera vez que el australiano busca una interacción semejante con mujeres, aunque le aseguran los mensajes que su prometida está de acuerdo con que él actúa así. ¿Cuál ha sido la reacción desde otra parte, Alan Davis? Pues amenazarla y tratar de intimidarla con denuncias a la policía por daños de imagen. Y ojo, pues también ha amenazado a otras personas como Benji Naesen, uno de los grandes divulgadores del mundo del ciclismo. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Lotto Destiny? La oficial ha sido apartar a Alan del equipo para, según ellos, comenzar la ronda gala en paz. Y ya está, no más comentarios para respetar así la intimidad de las partes implicadas, distanciándose por completo del caso. Pero, si nos vamos presuntamente a la jefa de prensa del Lotto, esa también se ha dirigido a la afectada con amenazas. Veremos cómo se desarrolla este caso y si el Lotto decide actuar con más madura, si lo considerasen necesario, que yo creo que sí. Continuamos con Heinrich Hausler, que tras su reciente retirada por problemas cardíacos que le evitaron debutar esa temporada con el Bahrein, se ha unido a Alvora en calidad de director deportivo. Hausler originalmente iba a cumplir este papel en el Bahrein, pero a inicios de junio hizo el cambio al equipo alemán. Otro que ha cambiado de aires es Alan Piper, artífice en la sombra de la victoria de Taddei Pogacar en el Tour de Francia 2020. Piper, de 62 años, había vuelto en enero tras tratarse de un cárcel de próstata a la disciplina del UAE, en el que trabajaba como analista y consejero, pero ambas partes no se pusieron de acuerdo en la estrategia y en cómo debía cumplir su función al australiano. Esto provocó su marcha del equipo y a mediados de mayo, Piper entró al J. Kualula, en el que cumple un rol de asesor. Otros cambios los tenemos en conjuntos pro-team como el equipo Kern Pharma, que llevó a cabo una reestructuración interna entre abril y mayo. El histórico Manolo Azcona, máximo responsable al frente de la asociación deportiva Galivier desde hace muchos años, ha dado un paso al lado y Juan Jorod, manager general del Kern Pharma, es el nuevo máximo responsable de la estructura desde el nuevo de mayo. Este ajuste viene acompañado por la llegada de Miquel Nieve, retirado del ciclismo profesional hace unos meses, que se incorporó al staff del Kern Pharma a mediados de abril. El vasco aportará toda su experiencia profesional a los corredores del equipo, actuando como director deportivo y nexo entre las áreas de rendimiento, dirección deportiva y los propios ciclistas. Y finalizamos con el Todor, el pro-team de Fabián Cancelara, al que podrían llegar tres nombres de gran calidad si se confirmasen los rumores. De acuerdo a RTBF, Van Avermaet ya conocería su futuro tras anunciar que esta será su última temporada como profesional, y ese Cancelara le habría convencido de unirse a su ambicioso proyecto. Otros dos que podrían unirse al equipo suizo serían Michael Scharr, compañero de Van Avermaet en el AG2R y que también se le tiras de temporada, y Matteo Tossato, que abandonaría el Ineos Grenadiers, equipo en el que trabaja como director deportivo desde 2017. Si bien la opción del tutor está ahí, desde el Lidl Trek también compiten por hacerse con los servicios del italiano. Y finalizamos con otro pro-team, el Eolo Cometa, equipo de Alberto Contador e Ivan Basso, que anunció a finales de mayo que está en busca de un nuevo patrocinador principal para el futuro. La empresa que cumple este papel actualmente, Eolo, termina contrato este año y las negociaciones entre la misma y la fundación Alberto Contador llevan un tiempo en marcha. No obstante, debido a los cambios en su accionariado, la empresa no tendría mucho interés en continuar ligada al ciclismo, mientras que la gacheta de los sport dejó caer la posibilidad de que Eolo se uniera al EF Education en el futuro. Si bien la fundación Alberto Contador ya cuenta con los medios para mantener su nivel como pro-team en 2024, aún sin Eolo, este nuevo patrocinador deberá estar a la altura de las ambiciones que tiene la propia fundación Alberto Contador, pues el objetivo es llegar al World Tour. El propio Frank Contador, manager del Eolo, comentó a Marca en febrero que le gustaría que el equipo llegase a la máxima división en 2027, previo debut en la vuelta ya en 2024 e incluso el Tour de Francia poco después. La idea es tener cerrado este nuevo patrocinio en julio, cuando el mercado de fichajes está más activo, y que el presupuesto actual de 4 millones aumente en los próximos años para cometer fichajes de ciclistas veteranos de mayor nivel, mientras sigue confiando en el talento joven. Unos planes muy ambiciosos, pero Frank debería saber que las licencias otorgan cada 3 años, 2023, 2026, 2029, por lo que su plan de 2027 no tiene una cronología muy acertada. Y con el Eolo, hemos terminado el primero de los dos repasos de todas las novedades de equipos de estos últimos meses. En el segundo, cambiaremos el foco de Jumbo, Lidl Trek o Astana a la Arkea, AG2R, Lotto Destiny o los Continentales. En 2-3 días subiré una nueva actualización del mercado ciclista y muchas gracias si has llegado hasta aquí. Recuerda que like, comentario y suscripción siempre se agradecen. ¡Hasta la próxima!